Club Ípico Botafuegos, donde podrás alquilar boxes para tus caballos. En una zona privilegiada de Algeciras. Estamos en la carretera Alcobre, kilómetro cero. La ministra de Fomento volvió a pasar por la ciudad hace muy pocos días y volvió a invocar a la crisis y a la herencia las inversiones ridículas que está haciendo en nuestra comarca. Cuando en el Levante, en Cataluña, en Murcia no tienen ningún problema de encontrar dinero para hacer inversiones multimillonarias en territorios que por otra parte tienen ya de por sí muchas mejores comunicaciones e infraestructuras que nuestra comarca, que nuestra provincia. Por tanto no vale esa justificación, lo único que vale es que rectifique y en los próximos años eleve la inversión que está haciendo en nuestra zona que en este momento como digo es ridícula. El miércoles, en la Comisión de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca de la Junta de Andalucía, se va a ver una proposición de ley de Izquierda Unida en la que vamos a solicitar que la Junta pida las competencias de gestión de la finca del Almoraima, que en este momento está rindiendo en cuanto a creación de empleo y riqueza muy por debajo de su potencial y entendemos que necesita un plan de reactivación económica que permita a la población del entorno ganarse la vida en la finca cosa que en este momento pues no está sucediendo en la medida en la que es necesario. Y por último esta mañana en la Comisión de Hacienda el Ayuntamiento ha dado luz verde a la recepción de 2 millones de euros de subvenciones de la Junta de Andalucía, 1.600.000 euros en talleres de empleo y luego 300.000 euros más en subvenciones para bienestar social, en concreto ayuda a domicilio. Parece lógico que el Ayuntamiento reclame un mayor esfuerzo de la Junta de Andalucía y que siga pidiendo respaldo para este tipo de actividades que son muy necesarias, pero lo que no es normal es que se falte a la verdad y se diga, como se dijo el viernes, que la Junta no invierte en la ciudad, que retira las subvenciones y que el Ayuntamiento tiene que afrontar en solitario los pagos cuando luego los papeles están ahí y todo el mundo puede comprobar que eso no se corresponde con la verdad.